Radio Libertad, uniendo a la familia peruana en el mundo. En los ochocientos veinte de la amplitud modulada, Radio Libertad, la primera emisora musical del Perú. Radio Libertad presenta a las cuatro con Gustavo. Debefact, facturación electrónica automática. Informes, Pentasoft Solutions. www.pentasoft.net.pe Especialistas en facturación electrónica. Si buscas nuevos amigos que compartan tus aficiones, una nueva forma de aprender y te gusta la cultura japonesa, el Centro Cultural Peruano-Japonés, a través de la unidad de cursos en Avenida Gregorio Escobedo, 803-Jesús María. Ofrece más de doscientos cincuenta cursos para toda la familia. Artes marciales, idioma japonés, cocina, repostería, manualidades, belleza y peluquería, corda y confección, equilibrio y armonía, expresión artística, arte japonés y mucho más. Centro Cultural Peruano-Japonés. Síguenos por www.unidaddecursos.com y al 518-7450. Bien, amigos, radio oyentes y seguidores de la página de las cuatro con Gustavo y también radio oyentes de Radio Libertad, nos encontramos hoy lunes 9 de marzo del 2020 aquí en a las cuatro con Gustavo. Y ahora, me pongo a recordar un poco, ya hace exactamente un año empezamos este proyecto, este proyecto deportivo, este programa que hemos tratado de infinitos deportes a lo largo de su duración ya. Hoy, queridos amigos, queridos compañeros, hoy estamos orgullosos de decirles que cumplimos nuestro primer aniversario. Así que un aplauso, por favor, también para todo el equipo de producción, todos los chicos, los deportistas y todo el departamento peruano que avanza siempre y nunca se detiene. Muchísimas gracias por todo ello. Y ahora, para introducirnos ya en el tema que vamos a presentar hoy, según ustedes, van a pasear por la calle, no les gusta a ustedes quedarse en casa, van a pasear. Entonces, según ustedes han visitado la Municipalidad de La Victoria alguna vez. Bueno, les comento, que La Victoria tiene una frase muy bonita, La Victoria es su gente. Entonces, hoy tenemos al subgerente de Educación, Cultura, Deportes y Turismo de la Municipalidad de La Victoria, Roberto Montoya, un gusto. Y él nos va a dar cómo en la Municipalidad de La Victoria llegan al deporte. Adelante, Roberto, ¿cómo te encuentras? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Muy feliz de poder compartir contigo en una segunda oportunidad y sobre todo el día de hoy, que es tu primer aniversario. Felicitaciones, que sean muchos años más. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Y ahora, no hemos tenido la oportunidad de vernos desde el 1 de junio, bueno, del junio de 2019, que hemos conversado un poco acerca de cómo llevaban la victoria en el deporte. Así que me he enterado también que ellos quedaron en el quinto lugar en el ranking de Municipalidad. Es un aplauso para ellos, que es fruto de todo el esfuerzo que se realiza en la victoria deportivamente. Y coméntame, ¿cómo va el aspecto de la infraestructura en el deporte? Que es muy importante para que los chicos se motiven. ¿Cómo van en ese aspecto? Sí, Gustavo, te cuento. En el tema deportivo, ya pasó un año del inicio de la gestión y, como tú bien dices, hemos obtenido, estamos en el top 5 del ranking de Múnich con el IPD. Han participado 32 municipalidades y la Municipalidad de la Victoria se ha ubicado ante las 5 primeras que apoyan, promueven, difunden y masifican el deporte. Eso ha sido un cambio radical de esta gestión porque el año anterior la Municipalidad estuvo en el puesto 29 de 32 también. Bueno, mira cómo hemos subido. No ha sido un trabajo arduo porque nuestro alcalde, Joe Forsay, que es deportista, como tú lo sabes, nos ha encargado que trabajemos muy duro en el tema. Sabemos que el deporte cambia vidas. El deporte, en la victoria, estamos trabajando muy fuerte sobre todo en los deportes de contacto como el kickboxing, el box, el karate, el taekwondo. Ya hemos sacado ya dos campeones sudamericanos, el último sudamericano de kickboxing que se realizó en noviembre del año pasado y estamos avanzando todos los días en el complejo deportivo Inca García Sala Vega del Porvenir, en el complejo deportivo de San Cosme, en el complejo deportivo de Indoamérica en Amarra y muy pronto en el complejo deportivo que se va a ser remodelado por completo en el Johnny Bello que está entre México con Parinacorcha. Y ahora, he buscado también un poco en su página y me he enterado también que cuentan con un equipo de natación de chicos que participan, han participado en competencias intermunicipales. ¿Cuentan con otros equipos de otros deportes que también participan de estas competencias? Claro, muy bien como tú dices, en el verano, en este último verano, entre enero y febrero, en alianza con el equipo Agua Victoria, la municipalidad de Agua Victoria desarrolló una natación entre enero y febrero con 750 chicos matriculados. Entonces, hemos sacado un equipo con los mejores, con los más destacados y hace poco hemos competido en una invitación de la Municipalidad de San Luis en un campeonato interdistintal con muy buenos resultados. Pero además, en la natación también tenemos el equipo de kickboxing, de Muay Thai, de box, de básquet, que ya hemos competido a nivel de otras municipalidades y también con el IPD. Exacto, y ahora los chicos que destacan en estas competencias, de repente un chico que gana medalla de oro pero ven que hay potencial, encuentran ese potencial en ese chico, chica, deportista, ¿cómo la municipalidad apoya a este chico para que de repente pueda realizar su deporte en alto rendimiento? Mira, te pongo un ejemplo, hay un joven que se llama Renzo Cárdenas, él es campeón panamericano junior de taekwondo, él vive en el provenir y estamos trabajando con él bastante fuerte, actualmente es profesor de las escuelas de la municipalidad, es profesor de taekwondo de los más pequeños y transmite todas sus experiencias y sus conocimientos a los niños. También, y tú lo conoces también a Esteban Juárez, él participó en los parapanamericanos en Lima 2019 y trabaja en la victoria y estamos también con él permanentemente en contacto. Entonces, estamos dándole fuerte al tema deportivo. Como saben, la victoria es su gente y también es su deporte. Ahora, los talleres de verano, ¿qué nos pueden decir acerca de ello y qué deportes también se practicaban y qué deportes nuevos se van a practicar en próximos veranos? Mira, las clases de verano comenzaron el 6 de enero y han culminado recién ahora el 29 de febrero. Han sido dos meses intensos donde hemos tenido talleres de natación, de fútbol, de básquet, de volei, karate, taekwondo, muay thai, box, break dance también como una alternativa de actividad física y temas también, disciplinas también de cultura. Hemos tenido percusión, guitarra, marinera, danzas peruanas y todo tipo de trabajos manuales también con los niños. Eso ha sido en el tema del verano y ahora en el invierno vamos a comenzar con los talleres a partir del mes de abril. El primero de abril estamos iniciando ya los talleres de abril hasta diciembre. Exacto. Y bien, dichos talleres también se van a reanudar en el invierno. ¿Exactamente en qué fecha y de repente unas promociones ya por la etapa escolar? Claro, a partir, como te decía, a partir del primero de abril van a ser talleres gratuitos en el complejo del provenir. Vamos a tener fútbol, volei, taekwondo, karate, kickboxing y aeróbicos. Gratuitos para todos los niños y jóvenes de esa zona. Deportes también muy interesantes y como antes lo mencionabas también, promoviendo el deporte y también la actividad física. Así es. Todos los domingos estamos en la plaza Manko Kappa con el programa Activa de Victoria que es un programa que trata de llamar y atraer a las personas en su mayoría damas de la Victoria que vienen a hacer deporte los días domingos muy, muy optimistas ellas siempre de las nueve de la mañana hasta el mediodía. Exacto. Y ahora, ustedes como municipalidad ¿cómo buscan relacionar el deporte y la cultura? Mira, yo soy un convencido y siempre lo digo a donde voy y a donde estoy y con la gente con la que comparto. Somos convencidos de que el deporte y la cultura además de la educación también son los medios por los cuales podemos sacar adelante una sociedad. Comenzando desde los pequeños. Trabajando con los menores, trabajando con los niños, con los jóvenes, con los adultos y también con los adultos mayores que son bastante participativos en la Victoria. Es por ello que tenemos también muchas, muchas alternativas para ellos en juegos y actividades lúdicas en los parques permanentemente en todas las semanas hacemos actividades en diferentes parques en diferentes sectores del distrito llevando cultura llevando cine por ejemplo Cine en mi barrio tenemos un programa de cine que ya hemos recorrido ya más del 60% del distrito llevando en algunas oportunidades con la Municipalidad de Lima y en otras oportunidades suelos llevando películas y sana diversión a la comunidad. Y ahora hablando también del turismo he visto que el grupo de chicos que también realizan sus deportes también ellos gozan de visitar también municipios vecinos por ejemplo Punta Hermosa también van a diversos museos entonces ¿qué objetivo busca la Municipalidad de La Victoria con esta difusión? Mira tenemos un área dentro de mi sugerencia tenemos un área de turismo y con ellos en el verano hemos trabajado diferentes paseos y hemos hecho varios lugares guiados a veces a invitaciones más que todo por ejemplo la primera vez los museos hizo una invitación del Ministerio de Defensa que nos pidieron llevar a chicos de nuestras escuelas para que conozcan los museos de la Marina de la Aviación y de Ejército fue una experiencia realmente importante para los chicos porque en cada museo había una presentación en vivo entonces había un actor de teatro que interpretaba a Francisco Bolognese Miguel Agua Piñones entonces los chicos se llevaron una experiencia inolvidable única eso es lo que se busca revalorizar lo que tenemos como en el distrito y también darle a conocer a nuestros vecinos lo que hay fuera de ella exacto y ahora este 2020 la Victoria cumplió 100 años de su creación por lo cual pedimos un aplauso y por supuesto un saludo muy atento para todas las personas que viven que están escuchando las personas que viven en la Victoria un saludo muy atento para ellos felicitarnos también por estos 100 años de historia y fundación del distrito del municipio bueno de la Victoria y entonces como que actividad actividades especiales han realizado para celebrar y conmemorar esta fundación claro el aniversario fue el 2 de febrero se hizo toda una semana de actividades previas durante y después pero también estamos trabajando un programa que es para todo el año o sea todo el año vamos a hacer actividades en educación en cultura en deportes en turismo en desarrollo social en salud en bienestar social y en todas las áreas de la municipalidad vamos a tener a nuestro cargo diferentes programas y ya te estaremos también informando para que tengas conocimiento y también puedas acompañarnos exacto sería bonito también y continuando con las preguntas ¿qué nos pueden comentar acerca del primer festival deportivo y de integración Intermunis? claro este festival fue parte formó parte de los requisitos que el IPD nos propuso para participar en el ranking de Munis entonces invitamos a diferentes municipalidades que nos acompañaron así como también nosotros hemos ido a otras municipalidades hemos visitado Zulquillo hemos ido a Mi Perú hemos ido a Ventanilla hemos ido a varios lugares y también hemos recibido a nuestros amigos de La Molina por ejemplo hemos recibido amigos de Zulquillo y hace poco también hicimos un festival en el Colegio Labarte en el Perú Labarte donde participaron las municipalidades de San Juan de Durigancho de Breña de Zulquillo de San Borja y de La Victoria fue un momento de integración de integración municipal había mucha gente que ya se conocía otros que recién se conocieron y nos dio también la oportunidad de poder presentar todos nuestros programas en ese momento y ahora para una segunda edición de este programa deportivo e integración de Inter Munis ¿qué cosas nuevas qué innovador tendría? mira estamos también promoviendo bastante fuerte el fútbol de mujeres entonces vamos a también a trabajar en ello tenemos ya un equipo en La Victoria y estamos formando un equipo en conjunto con el equipo ADU de La Victoria de Provenir ellos están formando una escuela de fútbol de mujeres y estamos también estamos también atrayendo a nosotros para que en conjunto podamos trabajar y trabajar en esta disciplina que es tan importante exacto y ahora en este año ¿qué nos va a presentar la Municipalidad de La Victoria? mira tenemos ya elaborado el programa para todo el año en el deporte como te decía comenzamos el primero de abril hasta diciembre en todas las disciplinas que te conté en cultura también tenemos ya todos los programas trabajados estamos a la espera ya del inicio del año escolar esperemos que comience tal cual como estaba programado y también trabajar con los colegios todos los programas que tenemos ya exacto y ahora claro ¿qué promoverían para el adulto mayor también para algo inclusivo ¿qué promueve la Municipalidad? mira dentro de la sugerencia de Bienestar Social hay un programa para el adulto mayor y hay un programa muy 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 interesante para ellos ellos tienen un viernes todos los viernes tienen un baile un baile en un parque entonces todos los viernes de 4 a 6 de la tarde llegamos toldos llegamos sillas llegamos mesas y salen los señores al parque y lo hacen suyo porque tú sabes que es un espacio público utilizado es un espacio público seguro entonces los vecinos felices salen a bailar nos piden una hora más no quieren irse a sus casas a descansar si no quieren seguir compartiendo bailando cantando disfrutando es una forma también de mantenernos activos exacto y es una energía que se contagia entre todos y ahora ya para ir finalizando la entrevista hay municipios como Santa Rosa entre otros que ya han inaugurado sus playas inclusivas por ejemplo en Santa Rosa un evento llamado la primera exhibición de vole y sentado playa en el Perú la municipalidad de Victoria se proyecta ello así es uno de los planes que ya hemos conversado con el IPD para este año es incluir nuevamente porque ya se hizo en una oportunidad trabajar con el deporte ya este hemos tenido conversaciones ya con un grupo que se llama Sentir de la Alegría tenemos un amigo que dirige este proyecto y hemos hecho con él en básquet sobre sí de ruedas vamos a tomar contacto con él nuevamente para invitarlo a la Victoria yo trabajé con él en San Borja como te comenté alguna vez y ahora lo vamos a llevar para la Victoria para que también pueda demostrar todo lo que sabe todo el talento para la gente que está en la Victoria exacto entonces chicos ya saben todos los deportes la actividad física todos los que nos propone la Victoria totalmente interesante y era recomendadísimo chicos ustedes ya saben no se lo pueden perder más información también pueden encontrar en su página Roberto un gusto haberte tenido otra vez una vez más en el programa y esta vez por nuestro aniversario muchísimas gracias claro el gusto ha sido mío de verdad que muy feliz poder compartir siempre contigo cada vez que tú lo quieras aquí estaremos para acompañarte bien Roberto muchísimas gracias chicos gracias a Roberto su gerente de educación cultura deportes y turismo de la municipalidad de la Victoria gracias por este programa especial del aniversario de la Cotera con Gustavo y entonces Roberto por favor para agradecimiento un souvenir un presente de parte del programa de la Cotera con Gustavo gracias Roberto este y todos los sábados de 4 a 5 de la tarde te invitamos a escuchar a las 4 con Gustavo tu programa deportivo hola les saluda Gustavo Polo Jiménez para invitarles a escuchar mi programa no lo olvides a las 4 con Gustavo los sábados de 4 a 5 de la tarde aquí en tu Radio Libertad Radio Libertad uniendo a la familia peruana en el mundo Spin TV